Anteriormente en Aftermath. Este es la Marpun, también conocido como Buner. Dios mío, mamá. Es una planta depredadora que se llama Yuboko. Está poseído. ¡Vete! Febriles. ¿Cuántos? Treinta o cuarenta. ¡Adió esto! ¡Lo odio! ¡Chupáos esa! ¡Volved al infierno! Mamá, ¿estamos aquí? Sal y compraba en una cooperativa. Preparaba su propio helado. Recorrió el mundo y ayudó a alguien cada día de su vida. Dio su vida por nosotros. No lo olvidemos. Es el Monte Rainer. Lo hace siempre. Sí. Esto te gustaría. Dio su vida por nosotros. ¿Crees que mamá está bien? No lo sé. Venga, chicos, estoy bien. Lo sé. Eso es lo que me extraña. Karen, escucha. Creo que sería mejor... ¿Quieres volver a casa ahora que tenemos a Brianna? Sí. Ya. Me gustaría. Y a mí. Oye, quiero que os quedéis. Después de ver cómo peleasteis anoche, sé que podéis con esto. ¿Y estaréis a salvo? Es el fin del mundo. Nadie está a salvo. Pues si vais a morir, que sea rodeados de amigos. Nadie se va a morir. No vamos a morir. Ni tú tampoco. Vale. Vale. Pero si os vais, os daré comida y combustible. Ya nos has dado bastante. No, iremos al campamento que Guatín. Deina fue monitora y conseguiremos lo que necesitamos. Ah, sí. Ya. El verano en el que estuve fuera. Tú siempre estabas fuera. Estaba en una excavación. Forma parte de mi trabajo. Sí, ya lo sé. Podéis llevaros a algunos de mis hombres y un vehículo. No quiero a tus hombres. Si no te los llevas, ¿cómo recupero el vehículo? ¿Qué le pasa a este tío? El orgullo es un pecado mortal, Pandero. Por una vez, acepta lo que te ofrezco. Lo acepta. Lo acepto. ¿A dónde vas a ir? Tengo que ir en busca de información. Voy a la Universidad del Pacífico de Memphis. Está a unos 40 kilómetros al este. ¿Te acuerdas de Gloria Douglas? ¿La profe chiflada? Exacto. ¿Cómo sabes que estará allí? Todo lo que predijo se ha hecho realidad. No sé si estará allí, pero sé que sus estudios sobre el tema sí lo están. Iré a la universidad y nos veremos en el campamento. ¿Vas a correr todo ese riesgo por unos documentos? Lamar, nos estás ayudando a sobrevivir hoy. Yo intento sobrevivir mañana. No irás solo. Me llevaré a Brianna y a Devin, tú a Dane y a Matt. Y un tirador adicional por cada vehículo. Venga, Pandero, tengo que hacerlo. Hecho. Bien. De acuerdo. Toma. Gracias. Tu novio está hablando solo en la parte de atrás. Venga, Jane. Está rezando, Matt. Sube. Matt. Estarás a cargo de tu madre. Seguro que le encanta. No, mejor que no se lo digas. Obsérvala y actúa si es necesario. No te alejes de ella. Vale. Espera, te ayudo. Gracias. No está siendo un buen día. No podemos mortificarnos. Ya, supongo. Si nos distraemos, moriremos. ¿Entendido? Sí. Tú vigila el bosque, no a mí. Da igual lo que diga tu padre. ¿Cómo lo sabes? Le conozco bien. Estad de alerta. Son muchos los que andan buscando recursos. Por fin arrancamos. ¿Cómo no ha esperado a que mi padre saliera primero para poder observarlo un rato? Uy. Perdona. Tranquila. Lo siento. No sé qué me pasa. Yo creo que nada. Buena suerte, Pandero. Nos vemos después del fin. En el fin, la mano. Nos vemos, Buner. Vale. Cerran la verja. Los datos de la investigación de la doctora Douglas están aquí. No tardaré en volver. Papá, ¿cómo pudo predecir todo esto? No lo sé. Yo creía que estaba loca, pero... Te acompaño. No, Jane. Quédate con Bri y Devin. Muy bien. Tenemos que darnos mucha prisa. ¿Dónde están las cosas? La comida en la cantina y en la cocina. ¿Y los útiles de supervivencia? Se guardan en la cabaña de los monitores. Yo sé dónde está. Bien. Ve con Martín. Tened presente que esta zona no es segura. Tranquila, señora Copland. La cuidaré. Nunca le ha pasado nada malo a dos jóvenes en un campamento, ¿verdad? ¿Este era tu campamento de verano? Sí, me encantaba. Por la noche se podía ver la doble estrella de Lyra a simple vista. Vaya. Te va la marcha. Además, me gustaba despegarme de mi familia. Ahora me resulta gracioso. Discutía con Brianna continuamente. ¿Por qué? Por cosas importantes, como las tareas de casa. Yo soy hijo único. Deseaba tener un hermano con el que discutir. ¿Y dónde están tus padres? Soy de Seattle. Lo siento. ¿Dónde están todos sus habitantes? No lo sé. En un lugar mejor, supongo. No lo veía así. Eso es esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Habéis oído? Creo que he oído un motor. ¿Hay alguien en el campamento? Vayamos a saludar. Joder, cómo cuesta pasar por aquí. Deja de quejarte. Venga, tira por ahí. ¿Falta mucho más? No, ya está todo. Genial. Hay gente por ahí. ¿Qué gente? CRs, he visto dos, pero podría haber más. ¿Y Dana? No lo sé, pero van armadas. Separémonos y encontrémosla. ¿Qué? ¿Hay alguien? Laissez el ecuador sur la table. Pon el cuchillo en la mesa. ¿Valez-vous del agua? ¿Quieres agua? ¿Puedez-me decir dónde está el baño? Me gustaría comprar un poco de betún. Y aquí termina la clase 6 de conversación de francés. ¿Doctora Douglas? ¿Gloria Douglas? Sí. Hola, soy Joshua Copland, el doctor Copland. Ah, ¿qué le trae por aquí? Bueno, para serle sincero, buscaba su tesis. Entiendo. ¿Me recuerda? Claro, usted es Joshua Copland. De la Universidad Wistron. Creo que me opuse a su trabajo cuando lo publicó y que nos dijimos cosas feas, pero me equivoqué. Su trabajo contiene información vital. Por supuesto. No esperaba encontrarla. Me alegro de tener la oportunidad de disculparme y de preguntarle si me dejaría volver a leer su trabajo. Está teniendo un buen día, ¿verdad? Vaya, eres un trabajador incansable. Sí, es una de mis mejores cualidades. Pero no la mejor. Vale, tenemos que hablar. Creo que eso va a ser complicado. Tenemos que descubrirlo todo el uno del otro y no tenemos tiempo. Vale. Tú primero. Bien, casi nunca llevo maquillaje. Yo tampoco. Pero, sorprendentemente, se me da bien andar con tacones. A mí también. Dices lo primero que se te pasa por la mente solo para acostarte conmigo. Yo nunca haría eso. Salvo ahora. Y en cualquier otro momento que estemos en Washington. O si estamos desnudos. Lo siento, perdón. Se me ha escapado. Oye, ¿de verdad vamos a hacerlo? Las pruebas dicen que sí, sí. Te juro que esta es la última vez que lo digo. Pero soy mayor que tú y soy tu guardaespaldas. Martín, Martín. Lo que eres es alguien por quien me siento muy atraída y... En condiciones normales pararíamos a reflexionar sobre esto. Pero el mundo se está acabando. Lo sé, pero... Y no puedes arrepentirte si no vives lo suficiente para eso. Tienes razón. Tienes razón. ¿Qué pasa? Vete, por favor. Si me necesitas, estoy aquí. ¿Aún no la ha encontrado? No. ¿Por qué es tan importante para usted? Porque todo lo que escribió se ha hecho realidad. Los cometas, las plagas, los cambiantes, hasta lo de las criaturas mitológicas. Así es. ¿Se puede predecir qué es lo próximo que sucederá? Déjeme mostrárselo. ¿Qué coño era eso? ¿De dónde vienes? Según Buner, hay que mantener contacto visual cada diez minutos. Gracias, Buner. Lamento insistir. ¿Qué coño era eso? Un fetch, una especie de cambiaformas anglosajón. Existen en la literatura mitológica. Pero estos se convierten en alguien que conocen y se vuelven asesinos. O eso cuenta la leyenda. Como si no tuviéramos ya bastante. La doctora Douglas también predijo esto. Si se ha podido transformar en ella, significa que está cerca. Tenemos que encontrarla. Bueno, esto es un archivo. Su dirección estará en alguna parte. Deja de verme cosquillas. ¿Qué? ¡Para! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Socorro, quítame! ¡Socorro! ¡Ya casi está! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Me he dejado el arma! No te preocupes. Nosotras te la guardamos. ¿Qué hacéis aquí? Este es nuestro campamento. Y no nos gustan las visitas inesperadas. Oye, ya sé que no nos conocemos, pero tengo que avisaros de algo. Deina, no lo hagas. Tengo que hacerlo. ¿Ves esa enredadera? Hay una planta asesina debajo de la cabaña y te arrastrará bajo tierra para comerte. Buen intento. ¡Más de aquí! ¡Más de aquí! ¡Ayúdame! ¡Están devorando! ¡Más de aquí! ¿Qué es eso? Es ella. Reconozco su voz. ¡Mierda! ¡Vamos! ¿De verdad tenemos que escuchar eso? No hay otra cosa. No nos va a ayudar escuchar jazz de los 50. No nos hará daño. Agua en el cielo y fuego en el suelo. La próxima ola tendrá un brillo burbujeante. Y las próximas precipitaciones serán rocas calientes del subsuelo. No lloverá cuando explote. El Rainer será algo peor. ¿Ha dicho Rainer? ¿Qué pasa cuando el subsuelo se deshace de la oscuridad y brilla en el exterior? No creo que ocurra esta noche. ¿Dice que el monte Rainer va a entrar en erupción? No sé de qué habla. Solo escucho la música. Ah. La única dirección suya que consta es la de esta universidad. Le enviarán aquí el correo. Puede que viva aquí. Como esa cambia formas. ¿Por qué no registras este edificio? Yo registraré la residencia si nos vemos aquí. Vamos. ¡Mamá! No vuelvas a hacer eso. He oído gritos y disparos. No la encuentro. No era Teina. Aún está aquí. Vayamos juntos. Será lo mejor. Que no te disparen. No, 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 no. No. Se la ha comido. Se la ha comido. Tenemos que irnos de aquí. ¿Qué dices? El monstruo de la cabaña. Se la ha comido. ¿Has visto algún saqueador? A dos. Ya les teníamos, pero nos dijeron lo del monstruo y se llevó a Ross. Puede que fuese una trampa. Le llevan a un monstruo con ellas, ¿no? Mirad, no sé quiénes son. Pero van a pagar por lo de Ross. Vamos a buscarlos. No podemos escondernos en el bosque. Oye, nos están buscando. No voy armado y no sabemos cuántos son. ¿Y mamá y Matt? Estarán más seguros si no les acercamos a los hostiles. Pero... ¿Y si encuentran a mamá sola? Entonces, lo sentiría por ellos. Oye, todo va a salir bien. Lo sé. Venga, vamos. ¿Gloria? ¿Es usted Gloria Douglas? ¿La doctora Douglas? Joshua Copland. Sí. Soy yo. Sabía que se desharía del cambiaformas. ¿Eso era un fech? Esa es la versión anglosajona. Yo prefiero llamarlos con el término filipino Aswan. Me recuerda a usted por alguna razón. Y el sol se oscurecerá y los demonios emergerán. ¿Cómo vamos a morir pronto? ¿Le apetece una copa? Relájese. El bourbon está en la mesa. ¿Cómo sabía lo del fech? Los llamamos Aswan. No sea tan tiquismiquis con todos los detalles, Josh. Yo le serviré. La semana pasada estaba trabajando en mi despacho y esa cosa entró serpenteando. Creo que podría tratarse de una especie de virus. Le basta con... tocar una muestra de ADN para convertirse en alguien. Y... ahí están. O ahí está usted. He conseguido entrenar a mi Aswan para que mate a todo el que venga a buscarme. ¿Ha entrenado a un cambiaformas? Basta con ser más listo que el virus, Josh. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que aparecerían esas cosas? Escribió sobre eso en sus primeros trabajos. ¿Se refiere al trabajo que tanto criticó? ¿Quiere que hablemos de eso ahora, en sus últimas horas de vida? ¿Mis últimas horas de vida? Ha habido 2.200 terremotos menores en las últimas 24 horas. Es un enjambre sísmico. No he notado nada. Porque se han detenido esta mañana. Y eso es una mala noticia, Josh. Esta maravillosa institución se encuentra en la ladera del Monte Rainer. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que todos esos microconductos se van a cerrar con los terremotos y cuando todos los conductos se hayan cerrado, la presión aumentará. ¿Y qué pasará entonces? ¿Qué pasará cuando eso pase? ¡Bum! ¿Bum? ¡Bum! ¿Cuándo? No lo sé. En algún momento, antes de 12 horas y algo más que dentro de 30 segundos, espero. Supongo que querrá marcharse. No, quiero hablar sobre su trabajo. Ah, ¿se refiere al trabajo que utilizó para ridiculizarme? Oiga, siento mucho por todo lo que pasó entonces. Yo no me di cuenta de lo que hacía. Bien. Está de suerte porque me siento sola. Lo único peor que estar sola es tener razón y que nadie lo sepa. Nadie es salvo yo. Sí, salvo usted. Es todo lo que tengo. Oiga, quiero preguntarle una cosa. Las emisiones de radio parecen de hace décadas, pero empiezo a pensar que hablan de hechos recientes. Josh va a tener que dejar de pensar de esa manera tan anticuada. El tiempo y el espacio no son como nosotros lo entendemos. Es posible que ese tipo sepa cosas antes de que sucedan. Como yo, ¿usted no puede predecir que algo va a pasar? Sí, algunas cosas sí, pero... ¿Le digo cómo hacerlo? Sí. Bien, lo haré. ¿Ha practicado surf? No, ¿por qué? Le sería útil para subirse a las olas. Ya, ¿a qué olas? A las ondas, idiota, a las ondas. Esas ondas son las que provocan todos los sucesos, son las que nos golpean, las que nos destrozan. ¿Qué tipo de ondas son? No lo sé, son... Es un tema de física, en realidad son... No sé, son gravitatorias o magnéticas o... Ay, Dios, estoy muy cansada. No, es todo lo que sé, es una onda. ¿Podemos detenerla? Si pudiera detenerla, ¿cree que estaría aquí tirada en este archivo emborrachándome todo el día? ¿Quiere otra? Aquí es donde los monitores venían a montárselo. Ah, ¿tú también? Sí, con Marquise. ¿Quién es? Tenía unos ojos preciosos y los dientes grandes. Me gustan los chicos con los dientes grandes. ¿Cómo son los míos? Tú tienes otros atributos. Ven aquí. ¿Qué? Lo siento. He tenido que matarla. Lo siento. Mira, aquí no hay monstruos. Habrá sido otra cosa. ¿Así? ¿Como qué? ¿Podéis cerrar el pico y estar en esta? ¿Veis huellas? Aún no. Tienen que estar por alguna parte. ¿Y esas... esas ondas son... las que lo controlan todo? Vaya, eso del control es algo tan masculino. No, es obvio que las ondas no controlan nada. Son como un hombre, no tienen cerebro. Son solo algo que provocan otros sucesos. Vale. ¿Está casado? Sí. Yo no estoy casada. Sabía demasiado. ¿Está aprendiendo francés? Admito que es un poco tarde para eso. Es un místico francés. Bachtolomé murió hace unos mil años, pero fue la lectura de su trabajo lo que me llevó a investigar todo este tema. ¿Él predijo estos sucesos? No, pero supongo que lo habría hecho si no le hubieran quemado en una pira. ¿Así que todo lo que se ha descrito en las profecías sobre el apocalipsis se está volviendo real? Es increíble, ¿no le parece? ¿Y ese místico sabía que es lo próximo que ocurrirá? Claro, pero le quitaría hasta la última gota de esperanza que le queda. Siempre hay esperanza. ¿Qué dijo? Dijo que todo terminaría para siempre. ¿Le he dicho ya que el Monte Rainer va a entrar en erupción? Es el volcán más violento del mundo y estamos sentados justo encima. Sí, la caldera de Yellowstone está encima de un volcán. Si me refiriese a la caldera, habría dicho caldera. Se trata del volcán más peligroso del mundo y estamos justo encima de él. Intente entenderlo, los imbéciles que construyeron este archivo lo hicieron encima de este inmenso conducto de lava. Entonces Bob Black dice la verdad. Las emisiones son en tiempo real. Describe lo que ocurre. Ha descrito el Monte Rainer. Tenemos que salir de aquí. Váyase, yo me quedo. ¿Por qué se queda? Porque estoy intentando suicidarme. Quiero suicidarme, pero no puedo hacerlo. Así que voy a dejar que el volcán se encargue de eso. mírame. Quiero salir de aquí. Lo sé, yo también. Pero le prometí a Jane que nos quedaría. Devin. 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 Devin, ¿qué haces? Nada. Vete y podré hacerlo. ¿Hacer qué? Devin, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Devin, háblame. Sé que te estás moviendo. Devin, sal de ahí. Devin. Madre mía. Madre mía. Te he dicho que no miras. Devin, no lo hagas, por favor. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? No quiero hacerte daño. Devin, si aprietas el gatillo no me recuperaré jamás. ¿Lo entiendes? Si no quieres hacerme daño, baja la pistola. Nos iremos de aquí y todo se arreglará. Te lo prometo, ¿vale? Dame la pistola. Devin, dame la pistola. Si me quieres, dame la pistola. Dámela. ¿Eres idiota? No vuelvas a soltarme así. Te quiero tanto. ¡No os mováis! ¡Tirad las armas! ¡Tirad las armas de una vez! ¡He dicho que las tiréis! ¡Tiradlas! ¡Tiradlas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos habéis robado! No sabía que la comida era vuestra. Eso me da igual. ¿Dónde están los otros? ¿Qué otros? Los que estaban ahí cuando mi amiga murió. ¿Qué amiga? ¡Dínoslo, ole lleno de plomo! Soltadnos y no moriréis. Creo que lo has entendido al revés. Venimos con soldados que están bien entrenados. Si no volvemos en 15 minutos os volarán la tapa de los sesos. Eso es mentira. Son Rangers bien entrenados y lleváis puesto su color preferido. Soy vuestra única salvación. Este es el trato. Soltadnos y os dejaremos vivir. Nos repartiremos la comida. Necesito leer su trabajo. Demasiado tarde. Ayer decidí que no tenía las agallas para morir en la lava. Así que, ¿sabe qué hice? Conduje hasta la ciudad. Entré en la ferretería local. Cogí algunos explosivos y los coloqué por todo el edificio. Voy a morir con mi trabajo. ¿Por qué se niega a salvar a la gente? Salvar, salvar, salvar. Nadie se salvará, capullo. Es el apocalipsis. Cree que las cosas van mal, pero van a ir a peor, a mucho peor. Voy a morir aquí. Gloria, no es demasiado tarde. Por fortuna, sí lo es. Al menos, dígame cómo lo hizo, cómo lo predijo. No lo sé. Necesito saber qué método utilizo. Necesito saber cómo... No tengo un método. Simplemente lo supe de repente. ¿Por qué? ¿Necesitas saber por qué? Sí, por supuesto. ¡Claro que sí! Creo que formo parte de la onda. Creo que la onda me utiliza y ya no lo soporto más. Bien, entonces, si hay una causa, no es aleatoria, hay un propósito y la vida tiene un significado que... Claro que tiene un significado, pero no es bueno. Está bien. Si quiere que le ayude, lo haré. Parte de mi investigación está ahí, en una cajita muy mona. Sí. Está a plena vista. Encuéntrela e intente entenderla. Puede que le ayude. Dispone de un minuto antes de que el edificio explote. No lo creo. 58 segundos. 56 segundos. Le echaré de menos. Teníamos un trato. No oigo a los soldados. Entrenan para eso. No puedes morir callada. Eres bastante arrogante para ser una paleta de pueblo. atrás, soldadito. ¡Atrás, soldadito! Ya sabes cómo para esto. Este es el trato. Os dejaré comida si me decís dónde están los otros. los soldados. El tiempo pasa, George. Carreja de más calor. Tarjetas de ordenador. Tic, 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 tic. El tiempo corre. Quiero a mi hija. ¿Qué hija? La chica que viste con un soldado. Ah, sí. Nos hemos cargado a esa preciosidad y a su novio. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Dónde está mi hija? ¡Por favor, por favor! Hija de puta. ¡Mamá! Dana. ¿Qué has hecho? Me han dicho que habías muerto. ¿Y por eso las has matado? Cielo. ¡No me toques! ¿Quién eres? Soy yo. ¡Abrid! ¿Papá? Soy papá. ¿Por qué no has usado tus llaves? Estaba preocupada. ¿Has encontrado los papeles? ¿Y dónde está Jane? Perdona, pero llevo un día horrible. ¿Papá? ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Debi! ¡Debi, para! ¡No me hagas daño! ¡Debi! ¡Papá! ¡Briana! ¡Briana! ¿Estás bien? Y este se salvó. ¡No era él! Y este se salvó. ¡No era él! No hay bombas, ¿eh? Soy una bromista. Pero no bromeaba sobre lo de tener miedo. Me dan miedo los volcanes, me dan miedo las bombas, así que... quiero que lo haga usted. Debe matarme. No voy a matarla. ¿Por qué no? Ya me mató una vez, se le da bien. No sé de qué habla. ¡Ya lo creo! Cuando usted y sus amiguitos académicos acabaron conmigo, no encontré trabajo en ningún sitio. Acabé en la Universidad del Pacífico de Memphis. ¿Cree que no me entero? Memphis no está cerca del Pacífico. Parezco una idiota. Debería haber ido a Princeton. Debería haberme hecho famosa. Soy la única que lo sabía todo. Y mire dónde acabé. En este pozo de mierda. Sin publicaciones y sin hijos. Y sin esperanza. ¡Así que me lo debe! Adelante. Usted... Hágalo. Y llévese las tarjetas de ordenador. Son lo único que necesita para entender todo esto. Y ahora, dispárame. No puedo utilizar las tarjetas sin su lector. Espera un momento. Dispárame. No voy a dispararle. Venga conmigo. Dispárame. Una si a nosotros tenemos sitio. Dispárame. Puedo ponerla a salvo. Dispárame. ¿Podrá viajar con nosotros? Vamos. Dispárame. No voy a dispararle. ¡De una vez! ¡Vaya! Gracias. Cuando alguien le pida que lo haga, hágalo, ¿de acuerdo? Lo bueno del fin del mundo es que la gente sabe lo que quiere. Escuche las voces desde la noche, George. ¿Qué pasa? Ha sido un día muy largo. Muy largo. Hola, ¿qué ha pasado? Tenemos los víveres. ¿Y esos cadáveres? Recibieron su merecido. Sí, podrían habernos matado, pero mamá fue más rápida. Vale. Tienes que decírselo. Eran CRs, las peores que he visto. Nos amenazaron, engañaron a mamá. Le dijeron que Dana estaba muerta. Ya, es comprensible. A la última le disparó una y otra vez. Unas 20 veces se le fue la olla. lo siento. Lo siento. No, es culpa mía por no estar aquí. No podría saberlo impedido. ¿Qué le pasa a Dana? Se ha enfrentado a un Ayuboko. Entonces ya puede fumar. ¿Qué le pasa a David? Yo me ocupo de él. ¡Ded! ¡Ded, para! Lo he visto. Aléjate de mí. He visto al cambiante. Entonces sabes que te mataré. Si lo has visto, lo sabes. Sabes que es cierto. No lo harás. No le haces daño a la gente que quieres. Pero tú no me quieres. Mírame. Mírame. Te quiero. Te quiero de verdad, pero no. No puedes perder el control conmigo o te matarán. Tienes que entenderlo. No seguirás vivo. He intentado luchar contra ello. Lo he intentado y no puedo más. Sí, sí que puedes, David. Puedes luchar. El amor es lo más poderoso que hay. No es más fuerte que esto. Eres una buena persona. Yo te ayudaré. Te quiero mucho. Me está obligando a hacer esto porque sabe cuánto te quiero. no dejará que te quedes con ella. David, no, por favor. Por favor. ¡Eh, tú! David, no lo hagas, por favor. Por favor, no lo hagas, por favor. David. Por favor, por favor, no lo hagas, David, no lo hagas, por favor. Tienes razón. El amor es lo más poderoso. Por favor. El amor es lo más poderoso. 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 Gracias por ver el video.